FIFA regaló packs navideños. ¿Qué podría pasar? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podría pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Por esto! Sí señores, García, Sergio García, para mí un total desconocido, pero está informe y es el primero que he tenido en mi vida jugando FIFA. Por más desconocido que sea para mi gusto, es que a pesar de eso me he rendido de manera impresionante. He hecho 6 goles en 6 partidos que para muchos puede ser algo simple, pero yo no estaba acostumbrado a jugar tan bien y hacer tantos goles. Entonces a mí es algo que me terminó sorprendiendo. Así que no me puedo quejar con todos los jugadores que vieron en los packs anteriores. Y esto, yo estoy completo. Creo que FIFA me ha dado en ese sentido una gran semana navideña.